La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia La Corte Suprema de Justicia Para el que habéis sido designado Observar y hacer observar fielmente la constitución y leyes de la Nación Argentina Como las de la provincia de Tucumán Sí, juro La Corte Suprema de Justicia Vamos a cumplir con todas las funciones del Ministerio Estos son los propósitos Y seguramente con el apoyo de toda la Corte Que está haciendo también un fuerte trabajo Y un fuerte trabajo en capacitación Un fuerte trabajo en edificios Vamos a ver, hay que seguir trabajando Y esperemos cada vez dar una mejor respuesta Doctor, usted habló también de los amiguismos De que no se va a hacer ningún tipo de especificación sobre nadie Sí, yo no hablé de los amiguismos Fue algo que me preguntó un colega suyo No va a haber ningún amiguismo No tiene por qué haberlo La justicia debe ser igual para todos Exactamente ese va a ser el mayor desafío El mayor desafío es ajustarse a la ley Y ajustándonos a la ley Tenemos todas estas otras consecuencias Digámosle o relaciones que van a darse Si uno se ajusta a la ley No hay aguinismo, no hay preferencia No hay privilegios No hay ninguna arbitrariedad ni parcialidad Si mira otra gestión hacia atrás ¿Qué cree que es lo más urgente? ¿O qué cree que hay que corregir de ahora en adelante? ¿Qué es lo que hay que corregir de ahora en adelante más urgente? Seguramente muchas cosas que corregir Seguramente muchas cosas que corregir Siempre es así Yo recién hoy me hago cargo Vamos a empezar a entrevistarlos a todos los fiscales A todos los defensores Y probablemente también a los jueces Vamos a tener seguramente largas conversaciones Con los miembros de la corte Y no tengo duda de que todos vamos a hacer lo mejor que podamos Para el poder judicial y para la gente Y no tengo duda de que todos vamos a hacer lo mejor que podamos